¡Ah! No tenes la cosa así por nada. Tú me estás muy bien a todo el mundo, pero ¿sabes imitar a la Veneno? Mira, ahí te hemos pillado. No, no. De hecho, no es... ¿Y tú quién eres? ¡Ah, mi! ¡Pero si no tiene canción! ¡Camila! Dice, dice, de hecho no escucho ninguna canción suya. Ah, pero tiene una. Veneno pa' tu pieeeeen. Ah, pero no es cantante ni nada. ¿Qué dices? Es que va a tener una canción. Es que yo no sé de eso. La Veneno tenía una canción que era Veneno pa' tu pieeeeen.